Este jueves quedó definida de manera oficial la propuesta del Consejo del CIMAS respecto a las alzas en las tarifas del servicio de agua potable en Torreón. En reunión con sus consejeros y representantes de autoridades, se acordaron medidas diversas como la diversificación de la tarifa doméstica, popular, media y residencial, a las cuales finalmente se les propone un aumento del 5, 6 y 7 por ciento, en contraste a la original que era del 5, 15 y 20 por ciento respectivamente. También se informó que se proponen aumentos del 5 por ciento para la tarifa comercial, 5 por ciento para la tarifa industrial, 5 por ciento para servicios y un 7 por ciento para servicios varios, esto a diferencia de la propuesta original que planteaba aumentos del 20, 20, 13.5 y 7.5 por ciento respectivamente. El presidente de la Comisión del Agua, Esteban Soto, informó que la reunión del consejo se llevó a cabo en términos de respeto y en ánimo propositivo, pero destacó que se trata de una situación definitiva, pues en los próximos días la propuesta será sometida al análisis del Pleno en el Cabildo. Soto también reconoció que la propuesta se realiza ligeramente por encima del valor inflacionario, que se estima para el cierre del 2019 en 3.8 por ciento.